Mi nombre es Irene, trabajo en la parte de programación cultural del Instituto Vete. Soy Martín, dirijo el Soco Festival. Muy bien. Entonces, Club Ramp. Tenemos gran evento el miércoles. Sí. ¿Qué es Club Ramp? Club Ramp nace de una exposición que el Instituto trae a Uruguay tres años atrás. Una exposición de fotografías que hablaba sobre los espacios de los clubes en la Alemania, en Berlín. Año 89, 90, 91. La cultura de clubes, los flyers. Fotografías de los exteriores de los clubes y los flyers. Irene me consulta. La relación de Soco Festival con el Instituto viene ya de hace 10 años. Hemos desarrollado un sinfín de actividades y de músicos. Alba Noto, Paul, Frank Bergschneider, Marcus Pop, Barbara Preisinger. Han pasado Python, han pasado un montón de músicos alemanes por Uruguay, pero nos parecía que esta exposición nos daba pie para empezar un nuevo trabajo sobre la cultura del tecno y la cultura del club en Berlín. Entonces es así que le propusimos a Marcel Detman venir a Uruguay y hacer como fiesta de apertura una suerte de DJ set pasando por temas icónicos de su biblioteca, de su colección, de la escena del tecno de Berlín. Ese es un poco el comienzo de Clubraum en Alemania. Sería como el espacio del club, el lugar del club. Fue el puntapié de esta serie de eventos que el año pasado nos parecía que estaba bueno volverlo a hacer en el EAC. Y trajimos a Barbara Preisinger y este año, en su tercera edición, con Moritz Bonosval, de vuelta volvemos a ocupar ese espacio y volvemos a hablar sobre el tecno, pero ahora desde la perspectiva de otro de estos personajes claves. Es como una disertación de lo que ha sido el tecno y la cultura del club en Berlín. Moritz, para los que no los conocen, es una figura clave. Él tenía una banda post-punk, New Wave, en los primeros años 90, con Thomas Feldman. Thomas Feldman, también otro gran personaje en la construcción del tecno. En un momento, él hace un cambio, también las tecnologías disponibles. Y comienza, luego de viajes a Berlín, viajes a Detroit, de Berlín a Detroit. Queda muy enganchado con la gente de Underground Resistance, Juan Atkins, etcétera, etcétera. Y comienza a producir tecno. Basic Channel, Maurizio, Rhythm & Sound. Y empiezan a incorporar el DAW y generan lo que hoy en día se llama el DAW Tecno. Ese es un poco lo que le pedimos a Moritz que venga a presentar a Montevideo. Su versión, su experiencia de esa música que hizo de banda de sonido, de la generación que ocupó Berlín y que transformó Berlín en lo que hoy conocemos. Es una ciudad de la libertad, de la cultura, del arte y de la música electrónica. Totalmente. Y así trabajamos. Sí, creo que... Totalidad. Cultura, diversión y talento. Creo que dice Irene, y siempre me acuerdo de esta cita. Si no puedo bailar, no quiero ser parte de tu revolución. Es un lema y es algo que nos interesa trabajar en ese lugar. La cultura y el disfrute de manera activa. Ya me celebre bailando, disfrutando un concierto. Ese diálogo que se genera, ese ida y vuelta, creo que ahí está el punto de interés de esto y de por qué la música condensa tantas pasiones. Yo creo que hay una diferencia. En esta época donde todo está tan comercializado, es muy diferente a un artista cuando uno se comunica a una gente y le dice, miren... Yo creo que realmente es un lujo convocarlo en un lugar artístico. Nosotros es un evento que se da en un espacio de arte, un espacio público, financiado por instituciones públicas, entrada libre, que no tiene fines de lucro y que no tiene sponsors. No hay atrás, no hay un Red Bull, no hay un Johnny Walker, no hay un Speed. Acá lo que hay y lo que prevalece es la cultura, es el arte por sobre todas las cosas, es la experiencia y el brindarle. Y por eso lo interesante de Club Round y de poder congeniar a un Ministerio de Educación y Cultura, la Intendencia, que nos dota con el sonido y las luces, el Instituto, que apoya con el artista alemán, el EAC, que convida a artistas uruguayos, en este caso a Sofi Casanova y SAP, y asume sus honorarios para generar este evento que habla sobre una cultura... Esa es lo que le intentamos transmitir a los músicos cuando le hacemos llegar la propuesta. Esto no es un festival más que te viene a proponer y te va a hacer cabeza de cartel, que está muy bien, pero la cultura paga mucho menos, porque tenemos mucho menos recursos y porque también trabajamos desde otro lugar. No es la cultura del boliche, estamos proponiéndolo desde otro lado. Entonces creo que es muy distinto y todavía queda gente que lo entiende y otra que no. Vos estabas subiendo, son pesos pesados y se nos complica cada vez que avanzamos, pero así lo hacemos y seguiremos adelante. ¿Vamos a seguir? Sí, seguiremos buscando aliados y generando también, generando desde Uruguay un espacio, ¿no? No en vano el año pasado, no, este año viene la gente de Resident Advisor, se fija en la escena de acá, se fijan en los DJs, cada vez tenemos más colegas, más DJs girando por alrededor del mundo. El día también es eso de construir, digamos, poder sostener y construir a futuro. Eso es un poco el aportar a que este pequeño lugar se siga consolidando como una referencia mundial. Hoy nosotros estamos oficiando con Moritz, somos las personas que lo invitan a Sudamérica y nosotros luego les convidamos a colegas en San Pablo, en Río, que él pueda ir a tocar ahí, ¿no? O sea, cambiar un poco, estamos acostumbrados siempre a una dinámica más donde aprovechamos a alguien que venga. Por suerte con el instituto estamos revirtiendo y poniendo Uruguay un poco en el centro del tema de la música electrónica. Resident Advisor ya lo hace, Accelerator ya lo hace. Es el trabajo de todos el que ayuda a proponer a Montevideo y al Uruguay como un lugar de referencia. Le invitamos de brazos abiertos este miércoles 28 de noviembre de 18 a 23 horas en LA, el espacio de arte contemporáneo. Sí, a quien le interese la música electrónica o le gusta, es una cita ineludible, una posibilidad única. Este señor nunca vino por Sudamérica y anda a saber cuándo va a poder volver. Y a quien no es un gran comienzo. Por ejemplo. Sí, no, la verdad que si pueden aprovechenlo porque es fantástico. Gracias. 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 Gracias.